Español, página 172. Descubran diferentes palabras para nombrar lo mismo en tres distintos lugares del país. Él es de Campeche y dice, ¿por qué te dará tanto el bus? En Campeche llega más rápido. Ella dice, bus, querrás decir la calafia, como decimos en Ensenada. Él dice, bus, calafia, querrán decir microbus, como decimos en Ciudad de México. Si se dan cuenta, nosotros también lo conocemos como microbus. Por medio de un audio me van a contestar, ¿por qué creen que en distintos lugares del país se usan diferentes palabras para nombrar lo mismo? Mi comentario es, se les domina sinónimos. En la página 173, ¿cómo se dice en? Escribe como les dicen en el lugar donde vives. Por ejemplo, esta imagen dice que es una quesadilla y una empanada. Yo la conozco como doblada. Esta imagen dice que es un lunch o una torta. Yo la conozco como torta. Esta imagen son chícharos guisante. Igual yo lo conozco como chícharo. Esto que está acá es un helado. Sorbente, helado. Igual lo conozco como helado. Y esto que está acá tiene lagartija y tiene tico y licha. Y yo lo conozco como lagartija. Ustedes van a escribir su propio comentario de cómo conocen estas imágenes en donde viven. ¡Gracias! ¡Gracias!